Buenas tardes a las 12 y 55 noticias de las regiones. Bajo observación médica, permanece un niño de 10 años quien resultó herido por una bala perdida en el oriente de la capital del Cauca. Las autoridades tratan de dar con el responsable de este hecho que ha conmocionado a la comunidad del sector. Freddy Calvache tiene los detalles. Freddy. Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, las autoridades precisamente avanzan en las investigaciones para tratar de dar con el responsable de accionar el arma que le causó una herida en el cuello a este menor que por fortuna se encuentra fuera de peligro según el parte médico entregado aquí en el Hospital Universitario San José de Popayán. En esta calle contigua a la casa del niño en el barrio El Lago jugaba el menor de 10 años con otro amiguito cuando se escucharon varios disparos, uno de los cuales lo impactó. Al verse herido, el niño corrió hacia su casa pero cayó a pocos metros de llegar. Nos dicen que a la altura del cuello ha recibido el disparo, fue atendido por una vecina del sector y efectivamente las unidades de la Policía Metropolitana en colaboración con el cuerpo de bomberos se desplazó inmediatamente para poder llevar al menor con vida al centro hospitalario. Las autoridades trabajan en la versión que entregó la comunidad. El hecho, según ellos, se dio cuando un hombre trató de atacar a otro a bala en ese sector. Se están escuchando los diferentes testigos de la situación para clarificar desde dónde se procedió y cuál era la finalidad de quien portaba el arma y por qué y cuál fue el motivo de lo accionado. El menor fue trasladado al Hospital San José donde recibe atención médica. En el momento se encuentra estable. Estamos haciendo estudios complementarios para poder descartar algunas lesiones que comprometan la vía aérea Unidades de la Policía llegaron hasta el sector donde se presentó este hecho para tratar de buscar pruebas que los conduzcan a encontrar al responsable de activar el arma. Por los continuos hechos de inseguridad registrados en este sector de la ciudad la comunidad ha pedido mayor vigilancia por parte de la Policía y la instalación de cámaras de seguridad. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.